¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Nicomaric Como veis estamos en el cine de Black Ops Zombies Black Ops Es broma, desde luego Ahora estamos en el teatro de... no sé la ciudad Ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pero bueno, creo que es San Denys, San Denys, San Denys, no, no es San Denys Es otra, es otra ciudad, pero bueno La buscas, ahora te digo que también es como tengo el mapa ahí Pondré el mapa, y vamos a hacer un glitch Que se puede entrar dentro de la pantalla ¿Vale? Lo vamos a hacer ya mismo Ponemos ahí en la puerta Como siempre Y... Para adentro, cuchi cuchi Ahora hay un problema, que veréis que no se puede avanzar Pero bueno, ahora hacemos un truquito Ahí estamos, ahí estamos Y tenemos que subir porque abajo no se puede ¿Vale? Tenemos que subir y aquí hay como un... este invisible Que es donde vamos a estar correteando como... lombrices Es un glitch bastante curioso Este es uno de los que me gustan porque es... ¿Cómo te diría yo? Es siniestro, es... Es desgarrador, es... Es épico De verdad, este sí me ha gustado mucho ¿Vale? Que no se puede hacer... Lo que viene siendo matar a la gente Porque no hay... no puedes ver fuera Pero bueno, a mí la verdad me ha gustado bastante Puede ser que me haya gustado porque entras desde el cine Que en el cine... Hasta el día de hoy Hasta... Día de hoy Que Nico Melix sube esto Nadie sabía que estaba esto aquí Nadie De verdad, nadie Estoy en number one en subir esto el primero, eh O sea, no el number one, sino el primero Entra en la noticia de que hay un truco, joder Ahora, bueno, te va a estar la forma de salir ¿Vale? Te preguntarás que es... Que si se puede salir Pues puede que sí y puede que no Ahora mismo lo veremos Se debería de poder salir por el mismo lado Y se entra Pero no en todas las partidas se puede Hay veces que se puede salir Y otras veces se entra Si tienes que reiniciar para poder salir No sé por qué es así Pero es así Estuve mirando ahí Por ahí parecía, parecía que salía Pero como había un muro ahí enfrente ¿Lo veis? Están las bombillas Pues no, al final Lo estuve intentando un rato Pero no fuimos capaces de salir por ahí Blin, 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 blin Estoy intentando también salir por el muro Me parece incluso que ahí lo conseguí No me acuerdo Es que no me acuerdo, de verdad Sí, sí, ahí parece que sí Parece que sí Parece que sí Parece que sí Venga, 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 venga Bien, salió Vale Me acordaba Ahora me he acordado cuando lo he visto O sea... Para salir tenéis que salir por el muro Del que habéis visto Hacéis el truco de siempre Y sale, ¿vale? Así que nada, chavales Un gran saludo Muchas gracias por estar ahí Sabéis que para Nicobélica es un placer Mostraros estos truquitos Allá donde te encuentres En América Latina En España En Europa En New York En Italia Te enseño la ubicación Para que luego no digas que no te la enseño Yo siempre la enseño Un saludo, chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao